Yo conocí una linda persona el otro día en la capital Caímos bien a primera vista de esas cosas que suelen pasar Y conversamos un largo rato sobre su vida y cositas más ¿Quién creería que esa sonrisa tan pronto me podía enamorar? Desde el día en que me habló me buscó su voz Y cuando lo miré también me miró Me acerqué un poquito a él, también se acercó Y comencé a perderme su mirada Porque yo te quiero para mí y solo para mí Pues como tú no hay tan fray Yo te quiero para mí y solo para mí Pues como tú no hay tan fray Todo este amor que yo le ofrezco es muy real y natural Quizás aún no tenga nombre pero a su lado yo quiero estar Desde el día en que me habló me buscó su voz Y cuando lo miré también me miró Me acerqué un poquito a él, también se acercó Y no he encontrado a nadie como tú Porque yo te quiero para mí y solo para mí Pues como tú no hay tan fray Yo te quiero para mí y solo para mí Pues como tú no hay tan fray Oye, choco, 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 baby ¿Cómo? Y ya tú sabes cómo es Oye, somos chocos, somos grandes Rico, oye Oílo Ya tú sabes cómo De los amores que cada día crecen Son especiales en el momento que aparecen Quiero darte a la playa y conocer el mar Que visitemos juntos cada lugar Porque tú sabes que te quiero Tú me quieres también Tu beso soy sincera Y me sabes también Que entregan para ti, baby Solo para ti, baby Tú eres más natural Tú eres más lente Porque yo te quiero para mí Y solo para mí Pues como tú no hay tan fray Yo te quiero para mí Y solo para mí Pues como tú no hay tan fray Gracias a ti estoy lleno de ilusión A tu disposición pongo mi corazón No hay nadie como tú Que me llene de alegría Eres mi inspiración Mi más bonita melodía La canción que me motiva Me inspira Mi obra de arte Si tú no hay tan fray Y siempre iré a buscarte Que tal mundo aquí Que es el suelo para mí Me divo el día Y el lugar donde te conocí Yo ya me voy Ya me fui a la playa Me divo el día Y el lugar donde te conocí Yo ya me voy Tras de ti A la playa Me divo el día Y el lugar donde te conocí Me voy volando Me voy con todo Porque tú eres Por ti cada día Al cielo yo imploro Me voy De mañanita Me voy